que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumbre razón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual recuerda amigo amiga suscritos arriba siempre punito arriba también recuerda de suscribirte al canal si no lo has hecho antes de la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida no sabes poder tirar siempre te lo pongo muy fácil lo único que tienes que hacer eso sí mandar un whatsapp al más 34 68 2 500 85 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de consulta o del hermoso equipo los mejores videntes y tarotistas traídos especialmente para ti topacio imperial instagram y twitter como arroba fernando jcoach y no te olvides también conmigo de dar un me gusta en la página final de facebook fernando javier cous espiritual para donde estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación hoy sea de las personas que sale atravesando un momento de bloqueo de mucho estrés pero me sale todo fatal por dios que puedo hacer necesito cambiar mi vida y mi destino recuerden que el brujo de fuego siempre lo tenéis a vuestra disposición así que también ese número de teléfono me des un whatsapp más 34 68 2 500 85 651 y os explican encantados vámonos con la primera pregunta de hoy sobre todo las preguntas para los que estéis también en alemania un beso siempre al norte y también a toda mi gente hermosa que está en alemania y vamos con esta pregunta estamos en vivo y en directo 24 de enero 2024 son las 17 minutos de la mañana y nos preguntan qué tanto afectará la rebelión de agricultores alemanes a la economía de su país pues mira es una de las preguntas que vosotros me habéis hecho que es la primera vez que vamos a mirar esto y con todo el cariño y con todo el respeto vamos a ver los cómo van los agricultores pasa esa vuelta una carta bastante positiva mira agricultores familia tenemos la rueda de fortuna tenemos el ermitaño tenemos el diablo nos está indicando realmente momentos de incidencia momentos complicados momentos difíciles lo que están claro lo que están subiendo y quieren es subir el dinero tenemos el sol y la estrella se hablan cosas relacionadas con el dinero momentos que vamos a notar como un revoltijo de energía un poquito tensa sobre este tema a los agricultores van a estar un poquito haciendo alguna historia porque tenemos el mundo tenemos la torre yo creo que hay manifestaciones hay momentos de bloqueo algo van a hacer algo hay hay de intención de poder bloquear ahí la situación o bloquear las carreteras o hacer algo hay un incidente tenemos el el emperador los enamorados la justicia nos está indicando realmente que van a empezar ya a dirigir y sobre todo buscando firmar algo algún documento importante que ayude a arreglar su situación tenemos el carro tenemos el loco la sacerdotisa nos indican como que parece que va bien pero luego tenemos ahí el amor y el colgado se quiere decir aquí con ese tema va a haber momentos complejos momentos delicados situación delicada y como que los acuerdos del todo todo al principio parece que sí pero luego no es luego otra vez vuelve otra vez con la lucha tenemos la emperatriz la templanza del mago la fuerza de la luna yo creo que van a llegar algunos acuerdos exactamente yo evidentemente no estoy en alemania no sé lo que estáis pidiendo vais a llegar algún tipo de acuerdo pero realmente lo que a lo mejor esperabais siento comunicaros agricultores que la situación va a estar difícil tenemos cartas que nos indican como que no va a ser tan fácil desarrollar o ganar todo lo que estáis pidiendo así que si queréis llegar hacia más pues tendréis que luchar y pelear mucho más es la única opción que os veo en el caso de que realmente no os conforméis con lo que os dan pero tenéis unas cartas revueltas así que este año para alemania los agricultores lo vamos a escuchar en varios momentos y con mucha incertidumbre así que ánimo y por supuesto siempre pues hay que hay que pelear nuestros derechos por supuesto que sí también a todos los agricultores del mundo que también en españa tenemos muchos muchos besitos y muchos abrazos también a los agricultores de todo el mundo vamos con otra pregunta de alemania habrá crisis política bueno pues vamos a mirar lo que dicen las cartas vamos a ver qué 24 de enero 2024 10 y 21 minutos de la mañana crisis política para alemania sí o no bueno alemania también tiene las cosas bastante revueltas tenemos en la torre tenemos el sol a rueda fortuna y el colgado nos hablan de instabilidad nos hablan de problemas de situaciones embarazosas donde las cosas realmente hubo aquí se viene hubo aquí viene viene en momentos complicados para alemania la política pero complicados estamos enero enero febrero marzo abril a partir de abril mayo tenemos unas cartas bastante negativas bastante delicadas y donde nos indican mucha más la violencia la luna tenemos el papa tenemos la muerte del diablo o sea yo no descarto incluso también aquí que toda esa energía negativa de atentados y situaciones negativas y nefastas también se den por esas fechas las cosas realmente van a estar delicadas la energía negativa va a estar a todo lo que da por lo menos durante dos o tres meses con lo cual los alemanes ahí tendréis que subir mucho más la vibración si es verdad que se viene un momento complicado y difícil en la política yo no descarto realmente que hayan cambios o alguna situación de que salga gente despidan gente algunos revoltijos que tengáis ahí pero también me preocupa que la mala vibra y la mala energía va a estar representada ahí o sea yo sí noto como que algún atentado alguna cosa fea de nuevo nos va a dar en alemania así que amigos amigas aquí os lo dejo con todo el amor con todo el cariño suban la vibración porque nos indican problemas y cuando se juntan esas cartas de la luna la muerte el diablo el nos indican que la energía negativa está muy densa y cuando está muy densa es cuando vienen los choques cuando vienen los problemas cuando vienen esa bomba cuando vienen esos esa gente mala y esa gente realmente a destruir si que lo vais desgraciadamente a vivir vuelvo a repetir estamos enero febrero marzo abril a partir de abril mayo atención porque la cosa estará muy revuelta en el cuerpo acuerdo ánimo vamos con otra pregunta y tenemos aquí una pregunta que muchos también nos va a interesar no sé si la alemania pero a lo mejor tienes familia que está en alemania o que tú tenías intención de ir a alemania recuerden que leo todas las preguntas y vamos recogiendo las para que tengáis también la oportunidad de que hagas tu pregunta de la respuesta que ocurrirá con el fenómeno migratorio en alemán recibió la mayor cantidad de solicitudes de asilo en los últimos siete años sólo después de estados vamos que tenía mucho más intención de ir a alemania que de españa bueno yo no está nunca en alemania tengo muchos amigos alemania de verdad tengo ganas de ir alemania como siempre les digo yo cuando vaya alemania será cuando realmente el sol esté a todo lo que dábamos en verano porque los que me conocen sabéis que soy muy frio lento y que a mí el frío no 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 me va pero amigos amigas es un país bastante también bonito por lo que tengo entendido vuelvo a repetir y que económicamente está mejor que españa aunque las cosas también alemania están poniendo duras para lo que lo sepáis qué ocurrirá vamos a ver qué dicen las cartas si van a realmente abrir o dar más derechos o se cierra realmente se está haciendo un estudio en estos momentos tenemos el loco y la muerte nos indican que se está haciendo algún tipo de estudio quiere decir están analizando en estos momentos todo bueno yo no descarto realmente que en un momento determinado podéis escuchar realmente porque no van a asilo que no que no bueno pero no es un rotundo y es verdad que están intentando poner algún freno pues para que no haya tanta migración hacia alemania pero aquí sigue moviéndose sigue entrando gente sabes todavía no va a haber un cierre completo ni definitivo que no quieran más inmigrantes para nada amigos simplemente están estudiando un acuerdo este año todavía si tienes intención muévete muerte porque todavía este año tenemos ahí el emperador y los enamorados que hay una apertura nos indican que el atravesar el país o entra en el país no va a ser tan poco tan complicado o difícil o quedarse allí vale tenemos las autoridades tenemos el diablo la fuerza nos está indicando bueno que hay que dar ya momentos de choques y de energías negativas pero nos indican apertura con lo cual si tienes intención de alemania tal pues muévete porque es verdad que van a estar revueltos pero por ahora no hay un cierre por ahora no van a ser tan complicados el poder de quedar o mantener de acuerdo pero si se está estudiando algo tenemos la justicia y el ermitaño yo no descarto realmente que un poco más adelante hagan cambios importantes con la inmigración en alemania así que ponte las pilas y si querías ir no lo deje para un por uno o dos años a lo mejor seguramente se ponga más revuelto besos siempre a mis gente hermosa de alemania si atravesas también un mal momento en tu vida necesitas respuestas aclarar ahora mismo algo pues lo mismo mandas un whatsapp más 34 682 585 651 y con gusto amigos amigas no estabas por el canal suscríbete dando la campanita y así recibirás todas las notificaciones y instagram y twitter que soy todos los días que os quiero muchísimo amigos amigas siempre recuerden que me encanta dar todo lo mejor que desde mi corazón y un humilde corazón pueda entregar a vosotros siempre agradecidos y siempre daros las gracias a cada uno de vosotros por amarme por cariño por compartir hay que compartir más este año y hay que compartir más este año y más ponidos arriba por hoy me despido me despido con todo el amor ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz termina cada uno de vosotros mando muchos abrazos nos vemos en el siguiente programa podéis ver dónde aquí con vuestro amigo Fernando Javier Cous espiritual Fernando Javier Cous espiritual Era un noh de vosotros beato Byvito Refazón Red B